Bien, y seguimos en este segundo bloque del resumen Giramundo, uno de los últimos resúmenes del año, y continuando con la temática anterior del primer bloque, vamos a seguir trabajando sobre los derechos humanos, y en este caso, en una nueva fecha de presentación del informe anual de ZUMEC, vamos a entrevistar a Milagros Martín Varela, integrante de esta organización, quien nos va a comentar un poco y nos va a charlar sobre este nuevo informe que presenta la organización. Hola Milagros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, te agradecemos la participación de poder estar acá. Sabemos que han estado trabajando mucho durante el año, pero principalmente en estos días por la presentación del informe que podamos tener la voz de ustedes en nuestro noticiero. En primer lugar, bueno, comentar que este es el décimo segundo informe que presenta la organización, que cuentes un poco brevemente de qué se trata este informe y podamos hablar particularmente de este año. Bien, bueno, todos los años ZUMEC hace este informe para dejar asentada la situación de los derechos humanos en Mendoza, para generar conocimiento también y para hacer una voz crítica en la provincia de Mendoza. Este año particularmente nos hemos centrado en el territorio nuestro, en la provincia de Mendoza, hemos vuelto a analizar específicamente lo que pasa aquí. Y sí hay otros capítulos, otros temas con misiones solidarias que se ha hecho también desde ZUMEC, por ejemplo, a Catamarca, a Jujuy, a Ecuador, pero centralmente analizamos lo que ocurre en la provincia y también visibilizamos el trabajo que hemos hecho a lo largo de este año. Entre otros temas también hay un capítulo sobre el observatorio de femicidios, travesticidios y transfemicidios del área de género y diversidad de ZUMEC. También hay todo un capítulo sobre el juicio por el travesticidio de Melody Barrera, por el caso del femicidio de Agustina Trigo. Hay capítulos sobre niñez, ESI, adolescencia, discapacidad, ambiente, humedales, entre otros. Bien, pensando en esto último que decía sobre los capítulos, lamentablemente Mendoza les está dando mucho trabajo en relación al informe, a todos los capítulos y a todo lo que viene sucediendo a lo largo de estos años, tanto vinculado a los femicidios, a los transfemicidios, pero también a la cuestión ambiental. Estamos en un contexto a cuatro, tres años, perdón, del intento de la derogación de la 7722 y sin embargo, pese a que eso parecía que estaba finalizado, la legislatura provincial y el gobierno provincial sigue moviéndose medio de manera oscura y a escondidas del pueblo con intenciones de continuar con estas modificaciones. Sí, particularmente este año no entramos particularmente en ese análisis, pero sí es un tema que seguimos y aparte que militamos activamente. Y bueno, sí, siempre tratamos de estar pendientes de lo que ocurre de estos intentos de los poderosos, ¿no? También, no solamente en cuanto a la situación ambiental, sino por ejemplo a la reforma del Código Procesal Penal, a la reforma de la Suprema Corte de Justicia que propuso el Ejecutivo este año, entre otros temas. Y en relación a eso particular, porque justamente te iba a preguntar sobre eso, ¿qué lectura hacen de, más que nada, de la reforma de la justicia en la provincia de Mendoza? Porque por ahí las vecinas, los vecinos, los mendocinos en Mendozina no están al tanto a algo que pasa como hoy superestructuralmente y que en definitiva igual nos perjudica a todos y todas. Bueno, voy a hablar como coordinadora de la Secretaría de Comunicación, no como abogada, pero sí como integrante de ZUMEC. Bueno, la posición en general al respecto es, por supuesto, que hace falta una reforma en la Suprema Corte de Justicia. Lo que criticamos de este proceso que se llevó adelante este año fue primero la falta de pluralidad de voces en el debate por esta reforma. Y también, bueno, ZUMEC ha hecho desde el año pasado una denuncia internacional por el intento del Poder Ejecutivo de Mendoza de cooptar el Poder Judicial. Y sí creemos que al menos el proyecto que envió el gobernador de la provincia, que era parte de eso. Sabemos que el proyecto que se aprobó fue otro, con más participación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Pero, bueno, no podemos dejar de ver todo el contexto. Bien, y en relación a un debate que nosotros como canal estuvimos acompañando bastante, que tiene que ver con el caso Próvolo, ¿cómo está la situación y qué particularidades ha tenido este último año que estén en el informe de ustedes de su vez? Bueno, este año se caracterizó en relación a ese juicio por la dilación por parte de la defensa de las acusadas que llevó, por ejemplo, a que hoy Kumiko Kosaka esté en libertad. Perdón por no dar más detalles sobre cada una de estas situaciones, pero la verdad es que más que nada trato de hablar desde la coordinación del informe y no por ahí de temas específicos en donde son otros compañeros quienes están más al tanto y quienes podrían hablar más sobre cada situación específicamente. ...las situaciones, así, digo, porque quienes tengan interés en poder conocerlo, bueno, después podemos compartir el link de cómo acceder, de los aportes que pueden hacer también, digo, ya sea para tenerlo impreso, para poder tenerlo de manera virtual y que puedan acercarse a la universidad, al aula BAC para poder escuchar y estar presentes. Y también nos comentaban, veíamos la setilla, de que van a hacer la presentación o un reconocimiento a una militante por los derechos humanos de hace tiempo, una madre, por ahí contarnos un poco cómo va a ser eso también. Bueno, sí, los reconocimientos son a Tatia Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo, y también a Angélica Scayola, ambas militantes por los derechos humanos que para nosotras, nosotres, son inspiración pura. Va a haber como un conversatorio con Tatia Almeida particularmente y también con dos invitadas más, que no las voy a spoilear, pero también, bueno, todos los años SUMEC reconoce a otros referentes de derechos humanos. Este año será para Tatia Almeida y para Angélica Scayola, y hemos decidido denominar a ese reconocimiento con el nombre de Anaí Alancay, que fue una compañera presente, que, bueno, nos acompaña de otra manera desde este año, y también es la mamá de otra compañera y referenta del área de pueblos indígenas, que es Niuspi Quilla. Bueno, don Miguel... Así que, a partir de ahora, ese reconocimiento tiene el nombre de Anaí. Bueno, qué bueno saberlo. Bueno, vivo en Bermejo, así que la conocí, y somos vecinos de Anaí y de Miguel, así que, bueno, me imagino lo que debe significar también para la Niuspi haberle colocado este nombre, a ese premio, a ese reconocimiento. Bueno, por ahí, si querés hacer una invitación para el día de hoy, de la presentación, y de qué manera pueden acceder a este informe, teniendo en cuenta la situación particular y lo que se viene. Digo, el viernes, el martes pasado también, en los festejos acá en Mendoza, de la celebración del Partido Argentina, mendocinos en Mendoza, volvimos a sufrir la represión del gobierno de Mendoza. Entonces, bueno, es importante el trabajo que ustedes hacen. Sí, hemos estado pendientes y acompañando esa situación también. Y, bueno, también en nuestra web, que es sumec.org.ar, pueden encontrar, entre otras cosas, recurseros sobre violencia institucional, que, bueno, pueden ayudar a saber cómo actuar ante situaciones como las ocurridas el pasado martes. Y siempre está a disposición nuestra clínica socio-jurídica. También los contactos pueden encontrarlos en la web o en nuestras redes sociales, que son, en general, arroba sumec ddhh. Y, bueno, la invitación para esta tarde es, a partir de las 18 horas, en el auditorio Luis Triviño del bloque de aulas compartidas tecnológicas, el BACT, llamado así, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. También aprovechar para agradecer a la gente de la facultad por brindarnos el espacio y por compartirlo con nosotros. Bueno, se van a encontrar con stands de la economía social y popular, con también la presentación formal del informe, estas conversaciones con invitadas como Tati Almeida, y también va a haber un cierre artístico. Allí va a haber un stand de nuestra organización en el que pueden conseguir el informe físico, el libro que es este. Y pronto, a partir de la semana que viene, también se va a poder descargar de manera gratuita en nuestra página web. Para conseguirlo físicamente, pedimos un aporte mínimo, que, bueno, ahí en el stand vamos a estar con los informes y también la posibilidad de que hagan el aporte por diferentes vías de pago. Y, bueno, siempre invitamos a que se sumen con donaciones. Si bien sabemos que son épocas difíciles para todos nosotros, creemos que es importante sostener nuestra organización y lo que implica que haya una voz como la de ZUMEC en este contexto y particularmente en este territorio, eso siempre es bienvenido. Pueden elegir donar el aporte que puedan. Y eso se hace por la página también, que es zumec.org.ar barra dona. Así que, bueno, la verdad es que esperamos que hoy vaya a mucha gente a compartir, a escucharnos y también celebrar con nosotres nuestros 15 años. Agradecemos milagros, esperemos que así sea, que haya mucha participación, digo, por el esfuerzo, las ganas que le ponen, el compromiso y porque es algo muy importante para mendocinos y mendocinas conocer qué es lo que ha hecho ZUMEC y cómo ha sido la situación de los derechos humanos en la provincia. Saludos al resto de los compañeros. Muchas gracias y gracias por estar acompañándonos desde Giramundo. Bueno, entonces ahí pasaba Milagros Martín Varela, miembro e integrante de ZUMEC, de esta organización que desde hace 15 años viene trabajando en pos de la defensa de los derechos humanos en la provincia de Mendoza. Reiteramos la invitación para el viernes 16 desde las 18 horas ahí en las aulas BAC de la Universidad Nacional de Puyo. Vamos a ir a un corte y enseguida seguimos con más Resumen Giramundo.